Oye mi amor Ese que escribe versos Repetos de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa linda camellia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que por ser bueno Lo tiran a la nada Y que no traen la fama Ese soy yo Y esa de ojitos negros Y que se cree la dueña De todas las miradas No entenderá el amor Que diferente serían mis vidas Si me quisieras Y que tus labios Me dieran Toda tu juventud Y me dejarán cambiarte un poco Y hacerle huella Entonces si gustarían los ojos Que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosas Un atractivo Un atractivo que rinde a los hombres Que no resisten tus ojos Tu boca Y lo sometes a tus condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque provocas tantos desengaños Porque es muy triste vivir de apariencias Porque mujer que no quiere a ninguno Te mostrarán el fracaso en los años Si se te van esos años En fantasía hasta se enteran Si se te van esos años En fantasía hasta se enteran Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Y tu sonrisa en quimera Y mi dulce Y tu sonrisa en quimera Y tu sonrisa en quimera Y tu sonrisa en quimera realism ¡Sí, miike! Y tu sonrisa en quimera Y tú senrisa en quimera Ese que escribe versos, que casi no saluda Que siempre está en la luna, ese soy yo Y ese de un reto negro, que es el que no hace nada Hablando más que nadie, eres sin duda tú Ese que mira siempre, con mucha picardía Con ojos aguileños, esa me mata a mí Hay muchos que la adoran, otros que la desprecian Y muchos que la elogian, para verla feliz Es porque tiene que ser algo extraño, que al conocerla Uno presiente que ya hace tiempo la conocía Es como ver aquella esperanza que el alma sueña Y en los instantes de soledad y melancolía Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que rinde a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boca Y lo sometes a tus condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque provocas tantos desengaños Porque es muy triste vivir de apariencias Porque mujer que no quiere a ninguno Te mostrarán mil fracasos los años Si se te van esos años En fantasías tras enteras Si se te van esos años En fantasías tras enteras Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa en quimera Andrés Música 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 ¡Gracias!